De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Gracias Señor, gracias Señor Porque nos vas regalando tu amor Gracias Señor, ¿por qué? Porque estás ahí con cada uno de nosotros Porque no nos abandonan Nosotros te podemos dejar Pero tú nunca, nunca Y nos estás regalando este tiempo maravilloso Que vamos a empezar hoy A ver qué podemos hacer Qué ayudarnos a hacer, qué significa ¿Ya? Pero primero Lo primero, esta palabra De Dios que el Espíritu Santo nos va ayudando Con Juan Y nos va guiando en este camino de cuaresma En este camino, acompañando Al Señor Para que cuando llegue realmente Semana Santa Nosotros estemos en bebidos de Él Y mira, como nos dice En Juan 14, 15 Si me aman, obedecerán mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y les dará otro Consolador Para que esté siempre con ustedes Palabra del Señor Palabra de amor Palabra de guía Aquí está prometiendo al Espíritu Santo Que dice, les conviene que yo me vaya Para que venga ese Espíritu Santo Venga el Consolador El que les va a abrir la mente El que les va a decir Si miro para allá Si miro para acá Que miro para... ¿Por dónde debo mirar? ¿Por dónde debo caminar? Que nos va a fortalecer en los momentos De pena Nos va a fortalecer en los momentos De rabia Nos va a ir cambiando Y este es el tiempo de eso Y por eso hoy día vamos a comenzar En estojita, este torpedito Que vamos teniendo Y como título dice Ayuna alegremente de ciertas cosas Y pide ayuda para lograrlo Aquí nos está diciendo Que ayunemos alegremente Porque dice acá Los demonios que tenemos que sacar de nosotros Son el egoísmo, la soberbia Los orgullos, los yoísmos Y cada uno puede agregar A esta lista Lo que vamos Que más nos afecta En nuestra relación con el Señor Vamos a ir dando todos los días Desde hoy día Una larga lista Hasta fin de mes Pero a lo mejor esto Dices tú No, este no es ayuno para mí Esto yo es fácil Bueno Tú lo cambias Tú ves Qué es lo que te cuesta más hacerlo Y hoy día Vamos a pedirle ayuda al Señor De juzgar a otros Ayudas de juzgar a otros Ya estamos acostumbrados Miramos cosas aquí y allá Y nosotros criticamos Y nosotros ya decimos Esto se acabó Ya así es Y después me doy cuenta De que no era tan así Entonces vamos a ayunar hoy día De juzgar a otros ¿Y qué le vamos a pedir al Señor? Tenemos que pedirle algo a cambio Que nos ayude a descubrir Que Él vive en él Que yo al juzgar Pare Y vea que Jesús vive en él Y que Jesús está haciendo una obra Y a lo mejor lo que yo estoy juzgando Es lo que yo hago Ya por lo general Decimos que el espejo del otro El otro es soy yo Que lo que yo estoy criticando ¿Y por qué lo critico? ¿Por qué me molesta? Porque yo lo hago Porque soy yo El que está haciéndolo Así que hermano, hermano querido Hoy día Digámosle Señor Ayúdame a juzgar a los demás Ayúdanos a mirar Con amor Y primero preguntarme Lo que yo estoy juzgando en el otro Lo que me cae mal No lo haré yo No me estaré mirando Y por eso me da rabia Me molesta Ya Ya Así que hoy día Jesús Ayúdame a no juzgar a los demás Y a descubrir que tú Vives en ellos Y vamos a hablar del Rey de Reyes Y Señor de Señores ¡Jesucristo! Hablemos de Cristo El Rey de Reyes Señor de Señores Por la eternidad Él es el camino La vida y la verdad Hablemos de Cristo Más y más Todo deben de saber Todo deben de saber Todo deben de saber Quién es Jesús Todo deben de saber Todo deben de saber Todo deben de saber Quién es Jesús Es el lirio de los valles, es la rosa de Saró Es la estrella más hermosa, todos deben de saber Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de señores por la eternidad Él es el camino, la vida y la verdad, hablemos de Cristo más y más Todos deben de cantar, todos deben de cantar, todos deben de cantar, quién es Jesús Todos deben de cantar, todos deben de cantar, todos deben de cantar, quién es Jesús Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de amor, una mirada de amor, es la que puede salvar al pecador Y una mirada de amor, una mirada de amor, es la que puede salvar al pecador Venceré Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque él conmigo está Venceré 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 Amaré Porque él está conmigo Amaré Porque él conmigo está Amaré, amaré, amarás Amaré En ti no hay mudanza alguna, ni sombra de variación No hay Dios como tú, ni obras como tus obras El mismo que fuiste ayer, eres hoy y serás siempre Un Dios todopoderoso que nunca ataca y que nunca miente Que escucha y que le habla y perdona al que se arrepiente Que te alaben los pueblos, que te alaben todos Que te alaben los pueblos, oh Dios por tu bondad Porque hay gozo al cantar, hay gozo al rezar Hay gloria, María, gloria, aleluya Porque hay gozo al cantar, hay gozo al rezar Hay gloria, tu María, tu gloria, aleluya Te alabamos Jesucristo, tú eres la paz de nuestros corazones Aleluya Te alabamos Jesucristo, tú eres la paz de nuestros corazones